Tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de realizar el debate de candidatos presidenciales en la capital del Perú, los estudiantes universitarios dieron su opinión respecto al por qué la candidata de Fuerza Popular no quiso realizar el debate en el sur del país. Muchos de ellos consideran que Keiko Fujimori tiene gran antivoto en la zona sur del Perú y tiene temor a debatir con Pedro Pablo Kuczynski que cuenta con la aceptación de la población. Creo que en el sur todos están en contra de Keiko Fujimori, eso ha demostrado la encuesta que ha salido, que todos estaban con Perónica Mendoza, entonces creo que todo el sur, Puno, Cusco, está poniendo al lado de Pedro Pablo Kuczynski y todo. Que no está preparado para afrontar el antivoto y eso que es eso. Que aquí en el sur nadie piensa que sería una buena presidenta, entonces ya pues ella también ve eso y ya pues simplemente su popularidad es más al norte y que es la costa y ya pues mejor es su popularidad. ¿Crees que tal vez la gente del sur rechaza la candidatura de Keiko Fujimori? Sí, antes, ahora ya poco a poco ya parece que ya también el sur está apoyando bien. En el sur porque, pucha, no sé, porque creo que Keiko es como que más derechista. Los dos son también derecha, pero la diferencia es que como Keiko tiene una reconciliación con la, con eso. Tiene un antecedente. Eso, antecedente de su padre, de los casos de la infertilidad, entonces como que ahí obviamente que los del sur le van a buchar, le van a, no sé, ¿no? Le viene en contra de ella. Keiko Fujimori no quiere debatir en el sur porque tiene un porcentaje inferior en cuanto a los sondeos para el este, ¿cómo se llama? Para esa oportunidad que pueda tener para llegar a ser presidente porque tiene un porcentaje inferior de personas que posiblemente le apoyen, ¿no? Claro, no le conviene también ella estar ahí. ¿Por qué crees que no le conviene? Por todo lo que piensan de ella. Porque aquí piensan lo peor de ella. Bueno, en todo el sur prácticamente. Están en contra de ese partido. ¿Y tú crees que Cusco sería una buena opción para un debate presidencial? Yo pienso que sí, ¿no? Para que ella también pueda manifestar todo lo que dicen acerca de ella. Le acusan del gobierno de su padre porque ha hecho las telestilizaciones forzadas y las demás cosas y la corrupción que ha habido en todo el sur.